¿Qué tal? Yo soy Ranz y vengo a mostrarles la metodología que he diseñado para jugar este tipo de jueguitos todos los emuladores de PlayStation 2 para abajo, jugados desde mi celular, mi Samsung Galaxy Note 5 utilizando únicamente la pantalla táctil. Como se habrán dado cuenta, los botones no están en el orden original que viene en el control de Super Nintendo pero los he ordenado de tal forma que yo pueda tener el mejor control posible. Y como verán, el control es excelente. Este video es una introducción, voy a estar subiendo algunos episodios de Castlevania, de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance, algunos juegos de PlayStation 1, y me llaman X, tanto de Super Nintendo como de... bien Boy Color. Espero que si tienen alguna duda la hagan en algún comentario. Y bueno, voy a adelantar. Ahora hay que mostrarles el control que podía tener en una situación un poco más complicada y con mucha más velocidad. ¿Qué viste? Este man no deja de hablar. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, tampoco es que me hace el juego de memoria, ¿no? ¡Gracias! 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 Y así concluí mi video de introducción, espero que... Bueno, me sigan.